Hola, hola, buenos días. Espero que estén muy bien. Les saludo ya por acá listos y dispuestos para una nueva edición de nuestro Space Oleaje, Oleaje en los Mercados. La edición de hoy va a estar. Como siempre, bueno, tenemos hoy un invitado de lujo, una persona a la que respeto y estimo mucho. Ya les voy a comentar con más detalle de nuestro invitado, que ya lo veo conectado por acá. Primero que nada, darles la bienvenida. Les habla Alberto Cárdenas en nombre del Centro de Estudios en Inversión Financiera. Hacemos todos los jueves recurrentemente nuestro espacio Oleaje para darle un vistazo, una mirada a lo que está pasando en los mercados globales y, por supuesto, también traer voces, voces con experiencia, voces preparadas que nos puedan dar una visión distinta, similar, digamos, enriquecer el debate de lo que está pasando alrededor del mundo, especialmente con todo lo que tiene que ver con lo que nos interesa, que son los activos, las inversiones, los criptoactivos, etcétera. Antes de hablarles de mi invitado, el día de hoy, bueno, como siempre vamos a hacer nuestro pequeño resumen de cómo estamos, ¿no? Hemos tenido unas semanas movidísimas, con mucho oleaje. Discúlpenme que estoy un poquito ronco, pero bueno, cosas, una gripecita. Gracias a Dios no es COVID y seguimos acá. Miren, hemos tenido una semana, como les dije, increíblemente movida. Quizás lo más relevante que hemos visto desde el punto de vista de lo que está pasando en los mercados fue el dato de inflación. El dato de inflación que conocimos esta misma semana, un dato de inflación que vino mucho peor de lo esperado. Algunos pensaban, me incluyo, que ese dato iba a venir ligeramente mejor, un poco por la caída en los precios de los commodities, etcétera. Pero lo que ocurrió fue que vimos un dato de inflación en Estados Unidos que no muestra esa aceleración. Y esto derivado principalmente de los costos asociados, por ejemplo, a temas como la renta, la renta, el alquiler, las casas, la vivienda, ese tipo de servicios pesan, están pesando con esta subida de tasas, los mortgage, etcétera. Y al final del día, pues el dato vino peor de lo esperado y bueno, la reacción no se hizo esperar, los mercados financieros reaccionaron de manera dramática en el momento en que salió publicado el dato. El índice Standard & Poor's 500 cayó más de 100 puntos en menos de cinco minutos, el Nasdaq hizo lo mismo, en líneas generales un entorno de risk-off importantísimo y bueno, un poco pone nervioso un poco a muchísimos inversionistas y muchas personas que pudieran estar pensando que lo peor lo dejamos atrás. Nosotros desde acá hemos sido muy claros con nuestra visión del mercado, entendiendo que estamos en un entorno de ajuste, un ajuste que lleva tiempo, que lleva tiempo en función al ciclo de ajuste de tasas, al tema del problema inflacionario. Entonces, no nos sorprende, nosotros estábamos también acá con nuestra herramienta del semáforo y el semáforo nuestro que es la disposición o hacia el riesgo, hacia el riesgo de mercado estaba en rojo, lo pusimos en rojo porque creíamos que eventualmente estábamos en un entorno de riesgo y bueno, así ha sido. Hoy los mercados están reaccionando un tanto flat, buscando definiciones, buscando interpretar un poco la data que ha surgido. Tenemos un dólar muy fuerte, especialmente contra el yuan, esa es noticia, por primera vez en mucho tiempo el yuan está arriba de los 7 dólares, yuanes por dólar, perdón, de los 7 yuanes por dólar, una cifra alta. Por otro lado, tenemos temas en el área de, por ejemplo, en los commodities, en la energía, el petróleo está hoy cayendo un poco, los inventarios ayer salieron un poquito elevados y están en una zona de soporte importante. El tema geopolítico sigue encendido, sigue siendo un tema relevante y que va a marcar a la pauta de lo que sigue, seguirá en los próximos meses, muy pendiente, por supuesto, con el invierno, el tema de Europa, el gas natural, la energía, todos estos grandes temas que hemos seguido. Mientras tanto, los mercados están, como les dije, en una situación tanto nerviosos, esperando un poco definiciones y nuestra idea es que probablemente vamos a seguir viendo, digamos, estrés en el mercado, sobre todo con esta perspectiva de subidas de tasas. La semana que viene tenemos la decisión de tasas de la FED, es el 21 de septiembre. Dato relevante, después de los datos de inflación, la perspectiva es que va a haber un incremento de tasas al menos de 75 puntos base, con la posibilidad incluso de que sea de 100 puntos base, es decir, un punto entero completo. Como hemos dicho, estamos en el nivel neutral, pero de aquí en adelante toda subida de las tasas tiene efectos importantes en los mercados, pueden tener efectos importantes y esto obviamente la FED lo sabe. Nuestro invitado el día de hoy es un experto además en estos temas, entre otras cosas, y ya lo voy a ir introduciendo para el tema porque yo no quiero ser el que hable. Perdón, antes de hablar más de mi invitado, otro evento relevante que ocurrió anoche, el merge de Ethereum. Ethereum, como saben, un criptoactivo, el segundo más importante en capitalización de mercado, estaba haciendo esta transición entre la prueba de trabajo y el proof of stake. digamos que esa transición venía, constituye de alguna manera para el ecosistema cripto un evento muy muy importante, que por cierto hablaré de esto también con mi invitado, que es experto en el tema. Y se dio, se dio en la noche y se dio pues al parecer sin ningún problema. Lo que he estado leyendo es que esta transición se está llevando de manera adecuada y pues para los que siguen el ecosistema cripto pues hemos hablado muchísimo de esto y pues pareciera que las cosas, por lo menos allí, van bien al menos hasta ahora. Quiero hablarles entonces de mi invitado. Mi invitado el día de hoy es José María Manzanares Allen, español, considero un amigo, un buen amigo de la comunidad Fintuit. Desde hace muchos años además, yo he tenido la oportunidad de compartir con José desde hace años cuando comenzamos acá en el Twitter hablando de finanzas y de mercados en español. Creo que los que estaban más activos en la comunidad eran el grupo de los españoles, en Latinoamérica habíamos muy pocos y yo pues me arrimaba un poquito a lo que estaban diciendo todas estas personas allá en el viejo continente hablando de finanzas. Estoy hablándoles de por lo menos hace 10 años, ¿no? O quizás más, no lo sé, no lo recuerdo. Y José es un referente, era un referente en ese momento también de la comunidad Fintuit. Es una persona, es un veterano de los mercados financieros, una persona con mucha experiencia, años de experiencia en el ámbito de mercados regulados. Tiene regulaciones, una persona es un sujeto regulado en España. Ha dirigido de alguna manera fondos e instituciones en temas de activos. Y además escribió hace también algunos años un libro que yo lo compartí en el Timeline, un libro especializado en la interpretación y el estudio de los indicadores macroeconómicos americanos de Estados Unidos, del mercado americano. Y además José tuvo la gentileza en aquel momento, una vez que haya, después que escribió el libro, de enviarme a Venezuela una copia firmada del libro en aquel momento, cosa que por cierto en este momento se lo quiero agradecer públicamente, porque fue un gesto hermoso. Además que fue un libro de referencia, un libro que usé, que sirvió muchísimo, que recomendé, que ayudó, que ayuda a interpretar un poco la data macro de lo que ocurre. Entonces, para que tengan una idea del nivel del invitado de hoy y además el cariño que le tengo, para mí es un placer tener hoy a José María Manzanares. Además que, ya le voy a dar, voy a ir dándole la palabra en un segundo, además que luego en la evolución de que cada uno hace, José María ha incursionado en los últimos años y yo diría que ha sido un pionero en este tema, porque yo lo vengo escuchando desde el 2019-2020 en el tema de los activos digitales. Desde una perspectiva además muy interesante, porque es un sujeto regulado desde la perspectiva de mercado financiero profesional y viene trabajando muchísimo en los temas de regulación, en los temas de emisión de activos, tokenización, etcétera. Ya nos explicará un poco en qué anda hoy, hoy por hoy, qué está haciendo. Y creo que el momento además es estelar, dado lo que ha ocurrido con Ethereum, la perspectiva para Latinoamérica y la región de que se abre desde la perspectiva de los contratos inteligentes y lo que puede venir. Y he decidido, por supuesto, invitarlo, además de que creo que es una persona que nos puede aportar muchísimo valor. José María, gracias por tomar parte de tu tiempo y estar acá en este espacio. Oleaje, para mí es un placer y un honor que estés en nuestra comunidad. Y bueno, te doy la palabra para que también, bueno, te presentes y puedas hablar tranquilamente. Bienvenido. Ya tienes el micrófono. Vamos a ver. Ahora sí, ahora sí se escuchará, ¿no? Listo, perfecto y claro. Pues nada, muchísimas gracias por la introducción. La verdad es que se le pone a uno la piel de gallina, sobre todo porque nos conocemos hace mucho tiempo y bueno, pues tenemos una muy buena relación, nos cruzamos siempre cosas cuando nos llaman la atención y la verdad es que siempre hemos tenido una relación magnífica entre los dos. Te agradezco lo del libro, la verdad es que, bueno, se me ocurrió regalártelo. Eres una persona muy agradable y te envié libre a Venezuela. Por lo demás, pues bueno, ya sabes, los que somos luchadores, los que nos gusta sobre todo los mercados financieros, los que somos inquietos, pues no paramos, ¿no? Así es. Entonces yo ya en el año 2016, bueno, yo empecé en el mundo cripto invirtiendo, pues eso, con todas las ICOs en el 15, 16, 17. Se paralizó todo el mercado, tuvimos un cripto invierno gigante en el 18 y volvió a empezar la fiesta en el 19. Y yo principalmente me dedico a lo que es la tokenización de activos. Tengo una licencia regulada bajo la Comisión Nacional de Mercado Valor desde una empresa de salento financiero y la ley nos permite a las empresas de servicios de inversión, a la licencia que tengo yo, pues el validar emisiones. En el fondo es presentar folletos de activos tokenizados, siempre hablando de securities, no de utilities, ¿no? De token que replican instrumentos financieros. De hecho, ahora mismo hemos montado una escuela de formación que se llama Tokenomics. Vamos a lanzar un programa en dos semanas o en diez días sobre mercados financieros, mi parte, criptoactivos, todos los productos cripto que hay en el mercado, porque yo siempre he sido un loco de los productos criptos, o sea, me conozco los hedge funds, los ETFs, los ETPs, toda la industria cripto para que el inversor pueda invertir. Y la última parte del programa es todo el tema de la tokenización, ¿no? Cómo se puede lanzar un token, cómo se mete un token, tipología de token, bueno, todo el mundo, todo el mundo de los activos digitales. Todo esto mezclado con un poco de macro, que ya sabes que me gusta y, bueno, pues es un poco lo que quiero que el oyente o el asistente al programa tenga conocimientos un poco para poder tomar decisiones de inversión. Porque sí tengo claro que la tokenización va a arrasar y se va a tokenizar prácticamente todo y vamos a poder adquirir inmuebles, empresas, negocios, equipos de deportes, simplemente con la representación de un activo digital. Entonces, eso está empezando a pasar y creo que no lo es para nadie. Guau, interesantísimo. Además, interesantísimo. Más adelante quiero profundizar en el tema del programa de formación que estás coordinando y que estás armando y que, bueno, aquí en Latinoamérica hay muchísima gente que puede estar interesada en estos temas. Y quería empezar por allí. Quizás hablando para los que no conocen el concepto, José, quizás nos puedes dar una definición de qué es eso de la tokenización. O sea, por qué es importante. Un poco para que las personas lo entiendan. La tokenización lo que nos permite es que un activo digital basado en una red blockchain con la propia tecnología, pues represente los derechos económicos, políticos, servicios, utilidades en un token. Entonces, mediante un activo digital vamos a tener la representación de un derecho, si es un security, pues económico o político, ¿no? Ese es el paso siguiente al crowdfunding. El crowdfunding lo que ha permitido es la posibilidad de que con pequeñas cantidades podamos participar en proyectos empresariales. Y ahora lo que se ha conseguido con la tokenización es dar reliquidez a ese crowdfunding, es decir, a esa inversión en masa, lo que se tiene ya, de hecho, en varias emisiones es que el inversor lo que tiene es un activo en un token, en su wallet, que representa esos derechos. Es un poco también mezcla con lo que es el private equity o el venture capital porque nos va a permitir, y de hecho yo ya lanzé varias emisiones, en participar en proyectos empresariales en una fase muy temprana. Dependiendo del riesgo que quiera asumir el inversor, pues podrá comprar un trocito de una casa en Buenos Aires, en Madrid o en Tokio, o si quiere más riesgo podrá participar en un proyecto empresarial, en una startup, en una fase temprana y tendrá derechos económicos y políticos. Eso es un poco la tokenización. Yo te he leído en un artículo que para el 2030 se espera que el mercado alcance los 16 trillones en el mundo de la tokenización. Ahora mismo no llega ni a medio trillón, vamos, para que veamos que el crecimiento va a ser espectacular. Wow, muy, muy, muy interesante. Quisiera preguntarte y arrancar por acá porque muchísimas personas, por ejemplo, ahora, digamos, acabas de mencionar que tuvimos un cripto invierno y estamos hablando en este momento del ecosistema cripto, el cripto invierno del 2018, la caída después de los máximos del 2017, todo ese proceso, y luego, pues, ahora, después de los máximos que hemos visto en los mercados, digamos, el año pasado y un poquito ya entrado este año, y ahora estamos viendo caídas también importantes como un proceso de ajuste. En mi caso, yo lo veo como un proceso, un ciclo natural dentro del proceso de ajuste del mercado. ¿Cómo estás viendo el ecosistema cripto a nivel general en este momento? Y después te quiero preguntar sobre el tema regulatorio que es tu área de experticia. Vale, a nivel general, bueno, veo que ha crecido mucho la industria, que está entrando mucho cliente institucional, está empezando a entrar clientes de banca privada, es decir, se está produciendo un proceso inverso que pasó con otro producto financiero, que son los CFDs, los certificados por diferencia, que inicialmente entró el retail o el minorista y acabó entrando el institucional, aquí ha pasado lo mismo. Y, bueno, cuando entra el institucional, yo creo que son palabras mayores, han entrado muy tarde, les interesa que esto baje de precio, hay mucha correlación con todos los activos muy growth, como la parte del Nasdaq muy growth, si vemos un gráfico entre el Bitcoin y aquellos activos muy growth, la correlación es muy alta. Lo están considerando ya como un nuevo asset class, y si lo ponemos en un gráfico, pues un nuevo asset class en una escala entre rentabilidad y volatilidad, pues se va al extremo derecho, la parte de arriba, en cuanto a rentabilidad y volatilidad. Así es como lo ha colocado la banca de inversión, y eso es lo que está haciendo, ese es el ajuste que se está produciendo, muy ligado a macro, muy ligado a tipos, muy ligado a crecimiento económico, cuando para mí no tiene mucha lógica. Es decir, el Bitcoin para mí es un activo digital y el resto son otros, no tiene nada que ver el Bitcoin con los demás. Pero, bueno, como el Bitcoin es el grande, pues es el que arrastra al resto del mercado. Eso es un poco la situación actual. Previsiblemente, si siguen cayendo los activos de riesgo y seguimos con el risk on, o el risk off, activándose, pues vamos a ver caídas adicionales, está claro. De acuerdo, de acuerdo. Y desde el punto de vista, yo estoy de acuerdo con esa visión, y creo que el entorno macro nos favorece en este momento las dinámicas de precios de prácticamente todos los activos de riesgo, obviamente, con esta subida de tasas. Y, por cierto, para los que nos están escuchando y conectándose ahorita, estoy hablando con José Manzanares, que además es un experto en data macro, porque es autor. Yo aquí, explicando cosas, cuando él realmente es el experto y el autor del libro, y todas las cosas que yo he aprendido en mucho sentido del tema macro, lo he podido ver de lo que ha desarrollado José. Pero ahora estamos hablando del ecosistema cripto. Y te quería preguntar, a nivel regulatorio, ¿no? Las tendencias que estás observando. Tú estás en Europa, estás en España, participas, eres un sujeto regulado, y necesitas conocer muy bien las tendencias en el tema regulatorio para el espacio cripto. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Significa la regulación un riesgo para el espacio cripto, o por el contrario, una oportunidad de cara al mediano y largo plazo? ¿Qué estás viendo en Europa, en Estados Unidos, etcétera? Pues mira, os cuento. La regulación no es un riesgo, ni mucho menos. La regulación lo que va a permitir es que los activos digitales, al final, sean tratados como activos, en la mayoría de casos, como estudiantes financieros, y los reguladores los que están haciendo cercando, cercando para que nadie se salga de ahí. Ahí no sé quién es el americano que está viendo esta mañana, no sé. Bueno, es que no sé quién decirte el nombre. Dice claramente, que yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo, que la mayoría de los tokens que hay en circulación son todos securities. Entonces, que deberían pasar todos por presentar, pues, todo el folleto que requiere la inscripción o la oferta de un security. Entonces, la regulación, esto te lo digo a colación porque mucha gente, yo, como estoy constantemente lanzando emisiones, casi todo el mundo quiere evitar que lo que se lanza son securities y prefieres lanzar toques de utilidad o utilities, para evitar toda la regulación que haya. La regulación de los utilities entrará en vigor 23, 24 en Europa, se llama MICA, Marketing Crypto Asset, y al final va a ser muy similar a la de securities. Es decir, vamos a tener que pasar el control regulatorio, el control de quién eres a nivel bancario, el control de dónde la procedencia de los fondos, todo ese control se va a tener que pasar igual, tanto en utilities como ya se exigen los securities. Actualmente hay un proyecto muy interesante en España para lanzarse, yo creo que la primavera del año que viene, ya de mercados ya oficiales con tecnología DT, ¿vale? Es decir, es que es un cambio brutal. Yo creo que lo que tiene que ver aquí el asistente o el oyente, lo que tiene que entender, es que los mercados de valores hoy en día se basan en dos conceptos que no existen en el mundo cripto. Se basan en muchos, pero hay dos que no existen. Uno es la necesidad de un intermediario financiero para poder operar. Es decir, yo en el mundo tradicional necesito de un broker para poder comprar una acción en bolsa. En el mundo cripto no se necesita esa figura. Y en segundo lugar, la custodia. En el mundo tradicional yo necesito una entidad financiera, un depósito, un custodio que me custodie mis títulos. Y en el mundo cripto me los puedo custodiar yo solos. Bueno, pues este mercado que sale nuevo con tecnología y ADLT en España va a salir sin intermediarios y sin custodio. Es decir, es un mercado oficial, regulado, con tecnología ADLT, o sea, con blockchain, pero sin la necesidad ni de intermediarios ni de custodio. Con lo cual es que va a toda pastilla, absolutamente todo. Entonces yo lo que sí veo claramente es que el activo por excelencia que va a triunfar es el security por encima del utility. El utility al final se quedará en lo que es nada, pues una empresa que te hace un descuento en un producto o en un servicio. Los que tendrán valor son todos los toques que representen derechos económicos y las grandes emisiones van a ir por ese lado. Yo lo tengo muy claro. Que será casi todo security y muy poquito utility. Y para mí el token perfecto que saldrá en el futuro pues es aquel cantante que se financie con sus seguidores o para lanzar un disco o a aquel grupo musical o a aquel equipo deportivo que lance un token que incorporará derechos económicos porque te vas a llevar el beneficio de las canciones de la película o del deporte y aparte te va a dar utilidades en el sentido que tendrás acceso a entradas, a eventos, a fiestas privadas. Y acabaremos que además todo eso es en un formato de token no fungible en NFT donde tienes una imagen distinta de los demás. Ese es lo que yo veo claramente haciendo la verdad. No sé si la gente entiende todo lo que estoy contando. Yo lo cuento. Yo creo que sí. No, no te creas. Aquí en Latinoamérica que nuestra audiencia, la mayoría está en países de Latinoamérica, Venezuela, Colombia, México, Chile, Perú, etc. Hemos tenido una penetración importante en el tema cripto, en los criptoactivos. De hecho estaba viendo el reporte de Chain Analysis que salió anteayer y veía que en el top estaba, me parece que estaba Colombia, estaban algunos países de la región, importante en el tema de adopción. Y bueno, con todos estos temas, además de inestabilidad en los tipos de cambio, problemas de sanciones en el caso de Venezuela, bueno, hemos tenido que, aunque no nos guste el tema, digamos a los que les gusta o no les gusta, por necesidad incluso aprender y entender de una manera más temprana incluso que otros países, usar mecanismos de finanzas descentralizadas, DeFi, stable coins, por ejemplo. En Venezuela se usa muchísimo el tema del... Sí, está claro, que la necesidad, la necesidad obliga. No, pero yo me refería mucho más al tema de los NFTs que han surgido a nuevo, los tokenos fungibles, y la gente se cree que los NFTs no están regulados y al final es que el NFT no es un tema de regulación o no. Al final el NFT dependerá de lo que incorpore el NFT, si incorpora derechos económicos, ya está regulado hace mucho tiempo, porque es un security, y si no incorpora derechos económicos, si no incorpora utilidades, es un utility. Entonces, los NFTs no es más que una nueva tecnología, no es un nuevo tipo de token, ¿no? Entonces, yo acabo de presentar en el mes de julio una planta de renovables, por ejemplo, que es un proyecto muy bonito y muy interesante para que el inversor pueda invertir generando luz, y el formato que se tiene es un NFT, pues, para que os hagáis una idea. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¿Podrías ampliar un poquito de ese proyecto? Si puedes, si lo puedes hablar, ¿no? Sí, al final también he presentado una película para Netflix, donde el director de la película se financia con los inversores, los inversores lo que compran es un token, están financiando la película, y lo bueno de este caso es que encaja un poco con lo que decía yo, que al final el comprador de ese token lo que va a tener es una utilidad, es decir, va a poder ver cómo se graba la película, va a tener acceso a la grabación, acceso al equipo, acceso a los actores, utilidades, derechos económicos, se va a llevar la mitad de los revenues que genere la película, y después cada token es un NFT distinto, donde tienes un trocito de la película, es tu imagen de lo que tienes. Entonces, eso es lo que yo considero que va a acabar mucha parte de la industria tokenizada, derechos económicos, utilidades y una imagen distinta de cada uno. Es como si tuviésemos dentro de muchos años, que no sé cuándo lo veremos, pues una acción del Banco Santander, donde tú y yo tenemos la misma acción, pero yo como tengo más acciones que tú, a mí me invitan a un evento, tengo más utilidades, y además tengo una imagen que representa esa acción, que lo mío es una foto, bueno, una presidenta del banco, o una foto en Cantabria, me da igual. Eso es lo que se está viendo y es hacia lo que yo creo que va a la industria. Al final, las empresas se van a financiar no solamente con sus clientes, sino con sus seguidores o fans. Eso es el modelo de negocio de libro. ¡Guau! Muy interesante, muy interesante. Ah, perdona, y lo que te contaba de la planta de renovables no es más que comprar con el dinero de los inversores, es decir, si las plantas son 3 millones, aquí se ha recaudado un millón, pues tienes un tercio de la luz que genera esa planta. Como en España está muy regulado y alto del tema de una planta fotovoltaica, bueno, pues cuando se acabe la construcción y la obra, y la obra civil empieza a generar electricidad, el inversor se va a llevar ese revenue, que es un tercio de la luz que genera la planta, lo tienes en tu token, se paga en USDT, y el token es transferible, la duración no son a 30 años, pero como el token es transferible, y aparte el propio modelo del emisor, es que intentar venderlo de aquí a 5 años, pues también hay liquidez por la venta, más la liquidez que pone en el token que se puede transferir. Es una forma perfecta de cubrirse entre los precios de la electricidad, qué mejor forma que generan electricidad. Muy interesante, sabes que nosotros tenemos un programa de trading, inversión en energía, lo hicimos el año pasado, y lo vamos a arrancar ahora de nuevo en octubre, y me encantaría invitarte de una vez para que nos hables acerca de estos modelos y estas cosas que se están haciendo, utilizando todo el tema de la tokenización, especialmente para la energía, ya teniendo esta experiencia, que estás teniendo con esta planta de energía renovable, etcétera, me parece muy, muy interesante. Sí, ahí es la primera, la lanzo, yo no la lanzo, yo simplemente hago el folleto, el white paper, para que se enteren los oyentes, la ley me permite que en determinadas emisiones el folleto, en vez de que lo haga el regulador, lo haga una empresa de servicio de inversión, yo superviso la emisión, superviso el folleto, lo presento al regulador, el regulador contesta que es ok, que es un instrumento financiero que se asemeja, y el emisor ya puede empezar a captar fondos. Es la primera que se ha presentado renovables, pero yo creo que van a haber tropecientas, vamos, porque es una fuente buenísima de poder cubrirse, bueno, de tener, invertir en un activo que te deja rentabilidad, y que además, si sube la luz, pues ganas más, si baja la luz, ganas menos, pero te estás cubriendo con el coste tuyo de tu propia casa, vamos, me parece una inversión perfecta. Guau, interesantísimo, ¿y este proyecto está abierto, es decir, para cualquier tipo de inversor, o estar limitado para ciertos tipos de inversionistas? No, 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 yo lo que planteo, o sea, a mí la ley me permite emisiones, hasta las inferiores a 8 millones de euros, son para inversor minorista, no sé, la ley, después la ley te permite, que si quieres lanzarla para inversor institucional, el ticket mínimo es 100.000, porque en Europa 100.000, siempre es como la diferencia, entre el retail y el institucional, es decir, toda inversión de 100.000, digamos, que los reguladores entienden que no se necesita protección, porque aquel inversor que tiene ese patrimonio ya tiene capacidad propia de decisión, y todo lo que sea por debajo de 100.000, se necesita protección, hasta 8 millones de euros, no hace falta, es para inversor retail, yo no podría mañana validar un proyecto de 9 millones, hasta 8 sí, pero por encima no, para inversor minorista. Inversor minorista, pero no necesariamente tiene que ser español, europeo, puede ser de cualquier parte del mundo, tendrá que pasar su control regulatorio, el KIC, y el AML, vamos, lo que se llama en inglés, el Ignacio Customer, o el Antimon Elández, el lavado de dinero, para ver la procedencia de los fondos, y quién es el inversor. Se pasa ese control, que lo pasa a una plataforma, que ya hay muchas, se le pasa a su wallet, y en la wallet se le pasa al token, y ese token, en el caso de las renovables, pues vas a recibir de forma mensual, lo que genera la electricidad, en USDT, en un dólar digital. Está genial. Qué interesante. Está genial. Qué interesante. Como eso es prácticamente, va a ver prácticamente todo, igual que compras una casa en Marbella, y la troceas, y te llevan los derechos económicos, pues va a ser, por eso digo que la tokenización es ilimitada, porque va a permitir al pequeño inversor, aquel que tiene 3.000, 5.000, 7.000 dólares, que no tiene 200.000, pues el poder invertir en cositas, que son rentables en cualquier parte del mundo. guau, fascinante, fascinante a dónde vamos, y dónde estamos ya, porque esto es una realidad, y bueno, tú estás formando parte del equipo estructurador, quizás clave en la estructuración de estas nuevas alternativas que existen, que hace algunos años ni pensarlas, y que ya son una realidad, que realmente bajan las barreras de acceso para, es una democratización realmente del acceso hacia todo tipo de mercado, ¿no? Cien por cien, cien por cien, y esto solo ha hecho empezar, es decir, a mí me gustaría poder cubrirme ante la inflación, me gustaría poder cubrirme ante la subida de tipos, me gustaría poder cubrirme ante la subida de precios energéticos, es decir, yo creo que si al final se tokeniza tanto el precio del petróleo, como el precio de la luz, como el precio del Uribo, al final podrás comprar activos tokenizados, que te permiten protegerte en caso de subidas. Es muy común, por ejemplo, hace muchos años es muy común que en Alemania se venden muchísimos warrants del petróleo, o sea, el inversor alemán está muy acostumbrado a comprar ya opciones, que es un warrants cotizado en bolsa, sobre el precio del Brent, por si le sube la calefacción en invierno, eso es muy típico en Alemania hace muchos años, ¿no? De acuerdo, sí, correcto, sí, sí, sí lo he visto. Si eso lo tiene, para todos los activos, ahora mismo, ¿ahora estoy planteando un modelo de negocio? Que es complicado, pero sí me gustaría sacar un token que cogiese el Euribor, el Euribor está volando para que se haga una idea al oyente. El Euribor es cómo se prestan los bancos en la eurozona, ¿no? Y ese es el indicador clave para todas las hipotecas. Las hipotecas a tipo variable en España se hacen todas referenciadas al Euribor a un año. El Euribor a un año estaba en el mes de marzo a menos 0,50, ¿vale? Es decir, si yo tenía una hipoteca con mi banco que pagaba Euribor más uno, como estaba a menos 0,50, pagaba solamente de interés en todo el año el 0,50, ¿vale? Al cierre de esta mañana, que lo estaba viendo, el Euribor año está al 2,10, ¿vale? Ha subido 2,60%. Eso significa que, bueno, pues que el inversor español no va a poder pagar la subida de la luz, la subida del gas, la de la gasolina, más la del Euribor. Eso es uno de los temas cuando se dice que la recesión en Europa va a ser profunda, es que nos están dando por todas partes. Sí. Y la última ya habla de tipos de interés, ¿no? Porque claro, que te suba 260 puntos, pues a lo mejor significa que en vez de pagar al mes 800 euros que estabas pagando, vas a pagar 1.100, 1.200. Una locura de eso. Entonces me gustaría sacar un token que el inversor pudiese cubrirse ante el Euribor. Muy interesante. Muy interesante. Guau, es que este campo es prácticamente ilimitado. Lo que a uno se le ocurra, ¿no? En la mesa de diseño. Pues mira, estuve con un proyecto también muy bonito, porque para mí se va a tokenizar todo lo que es, bueno, lo que decías tú, productos que son difíciles de acceder, que lo podemos llamar de lujo, pero es que ni siquiera existía para aquel que tenía dinero. Estuve con una bodega grande española y tal, para que van a tokenizar el vino. Van a tokenizar vino, van a tokenizar sus propios barriles, se van a convertir en botellas, lo que va a tener el inversor es un NFT que representa el derecho a tantas cajas de botellas. Bueno, una locura, una virguería. Entonces a aquel que le guste el vino, le gustan los puros, le gusta tal, se va a poder, que en el fondo no es más que una fuente de financiación para la bodega, es lo que hay que entender. Y el inversor lo que va a comprar es una caja, que se la guarda en tres años, para cuando se han criado hasta un reserva, y ese NFT lo podrá vender o utilizarlo, y gastándose en el vino, o regalándoselo a alguien, es que es una virguería. Guau, eso es algo que podríamos hacer en Venezuela con el ron, o en la región. Por ejemplo, siempre y cuando haya gente dispuesta a pagar por eso, no que seguramente que hay gente, y siempre que hay gente dispuesta. Yo creo que aquí se mezcla un poco el placer y el gusto con la inversión. Es decir, yo compro vino, como me encanta el vino, me lo tomo encantado, y en caso que no lo quiera tomar o necesite el dinero, el token se lo vendo a un tercero que me compra el vino. O sea, eso es un poco otro modelo de negocio distinto. De acuerdo, de acuerdo. Qué interesante, qué interesante, y por ejemplo, en Latinoamérica, que es una región de commodities, que explota, bueno, en el caso desde Argentina, los granos, Chile, metales, México, energía, Colombia, energía, también flores, todo este tipo de cosas, Venezuela, energía, metales, etcétera. Todo lo que se puede hacer a nivel de tokenización en el área de commodities también es muy interesante, ¿no? Y, digamos, financiar proyectos y ayudar a empresas que puedan de alguna manera obtener financiamiento por esta vía, usando herramientas de tokenización y darle liquidez a un mercado que muchas veces es poco líquido, porque realmente se mueven, digamos que no existen bolsas organizadas que puedan permitir. Claro, eso más que yo, sabes que al final el problema de los mercados de futuros, de materias primas o los mercados de derivados es que no son para el cliente retail, al final son institucional, al final no se puede comprar en contado, se compra solo a plazo, al final la entrega física es complejo, al final yo lo único que quiero es invertir en una materia prima que tenga expectativa de su vida, o que utilice ya esa materia prima, no da igual si es un poco de las dos cosas, y yo creo que eso es la tokenización que va a permitir es eso, es el uso o disfrute o transmisión de una materia prima, cosa que hasta la fecha de hoy se utiliza exclusivamente como instrumento financiero. De acuerdo, wow, muy, muy interesante, a ver, José, quiero también, tú eres una persona muy activa también, te gusta formar, educar, hasta has estado vinculado con importantísimos institutos de formación en Europa, eres autor de varios libros, de folletos, de papers, etcétera, háblanos ahora de tu proyecto, digamos lo que estás haciendo en el tema educativo, en las personas que quisieran explorar y entender mucho más de esto, cuéntanos, ¿qué es lo que viene? ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo más que vamos a hacer? Sí. Se están empezando a lanzar muchas cosas del mundo de la tokenización, se están empezando a lanzar libros, yo a la gente no le diría que no compre un libro de tokenización, simplemente el problema de los libros de tokenización es que se quedan desfasados a los dos meses, que es para mí el gran problema, de esta industria que va toda la pastilla. Entonces, bueno, pues al calor de todo, de la demanda que hay, porque hay una demanda brutal de formación por parte de la gente que tiene inquietud en qué consiste este mundo, ¿no? Entonces, yo lanzo un programa con una escuela de formación que se llama Tokenomics, lo tenéis en mi perfil, lo he puesto en el perfil mío de Twitter, ¿vale? En lo que son Tokenomics, donde se incluye un programa, por mi parte, que va dedicado a mercados financieros, una introducción a lo que es la bolsa, las divisas, los bonos, la macro, una carterita pequeña de ETF, que sabes que soy experto de ETFs, algunos indicadores de mercado, porque como yo lo que principalmente veo y creo y apuesto es ese lanzamiento de Token Securities, de los STOs famosos, los Securities Token Offering, creo y entiendo que el inversor en esto debe conocer un poco primero qué es una acción, qué es un bono, porque lo que yo voy a tokenizar son acciones y bonos, no voy a tokenizar otra cosa, voy a tokenizar instrumentos financieros, simplemente con una tecnología distinta, pero regulados, con un folleto, por el mismo mecanismo, que si mañana sacara la bolsa una ampliación de capital de Santander, yo mañana voy a lanzar alguna emisión de acciones de una empresa tokenizada, ¿vale? Entonces, quiero comparar un poco para que el oyente pueda comparar cómo funciona realmente la bolsa, cómo funciona el mundo de las ICOs o la financiación de estos Token, cómo funciona el mundo de los bonos, qué tipología de bonos hay y qué tipología de bonos se pueden emitir tokenizados, es decir, es una mezcla de los dos mundos, ¿vale? Y la última parte del programa explico todo lo que es el proceso de la tokenización en todas sus vertientes, se ha dicho que hay muchos tipos de token, y después cuento 15 proyectos empresariales en vídeos pequeñitos que he presentado al regulador, llevo con esto del año 2019, pues 19-20, pues voy a hacer ya tres años y medio, presentando folletos al regulador de emisiones tokenizadas, y ahora es un curso muy, muy completo que no se va a quedar desfasado porque eso ya está regulado, otra cosa es que salgan nuevas tipologías de token, pero que no nos compliquemos mucho, el regulador claramente nos va a poner la chapa si es security o utility, no hay que darle muchas más vueltas. De acuerdo, y cuando hablas del regulador me estás hablando de Europa, y te tengo una pregunta allí al respecto, por ejemplo, si aquí hay empresas o emprendedores o lo que sea que quieran emitir tokens para financiarse, para sacar una emisión, hacer una tokenización, ¿pueden acudir al regulador, pueden acudir a una plaza como la europea para hacer la emisión desde allá, de una manera regulada? Sin problema, yo tengo mucho emisor que viene de Latinoamérica, eso sí, eso sí, hay que pasar por una figura jurídica, hay que constituir una sociedad anónima española, que es el emisor, al final el emisor es el que capta los fondos o pide dinero a los inversores, y después, también tenemos que entender que el objetivo de los reguladores y los supervisores es proteger al inversor europeo, es decir, lo que no tiene mucha lógica es que venga mañana una empresa de Venezuela, que lance un token para que invierta gente de Colombia, cuando el objetivo es proteger a inversores de la Unión Europea, entonces, no quiere decir que no pueda entrar gente de fuera a Europa, pero el objetivo es el inversor europeo, pero proyectos yo lanzo mucho, he lanzado promociones inmobiliarias, he lanzado varios proyectos con emisores de fuera, no hay ningún problema, tampoco hay un problema donde esté el activo, no pasa nada, pero para mí la base es la protección al inversor y que debería estar orientado a que la comercialización existiese a inversores europeos, que no quiere decir que no puedan entrar gente de fuera. De acuerdo, y has tenido la oportunidad de observar y de medir de alguna manera cómo ha evolucionado el tema regulatorio en esta región, en Latinoamérica, aparte de Europa, has tenido esa oportunidad de ver cómo estamos en esos temas. Bueno, yo creo que va mucho más lento, lógicamente, yo creo que la ventaja al final de lo que es Europa, que tiene muchos inconvenientes, por todo lo que es la Unión Europea, porque somos 27 países, no nos ponemos de acuerdo, pues todas estas cosas, al final sí que tiene una gran ventaja, que es cuando se aprueba un reglamento, se aprueba para los 27, ¿vale? Después ese reglamento se transpone a cada país, cada país lo puede aplicar más o menos como quiera, pero sin salirse de un rango el reglamento. Eso no existe en Latinoamérica, entonces esa es la principal ventaja, es decir, aquí en Latinoamérica la regulación será muy distinta a la de México, la de Chile, la de Comeda, la de Perú, que la de Argentina. Aquí la regulación es la misma, para los 27 están los mismos de la Unión Europea. Es decir, las emisiones que yo digo que se pueden colocar en España, inversor retail, pues debajo de 8 millones, ese es el máximo en la Unión Europea. En Alemania son 8, pero en Bélgica son 500.000 euros, ¿vale? El gobierno belga ha decidido que ahí no es más de 500.000. En Francia son 8 y a lo mejor en Italia son 3, ¿vale? Pero más de 8 no puede ser en ningún país. Con lo cual la regulación europea es muy sencilla, mientras que la regulación en Latinoamérica es bastante más compleja. Por ejemplo, ahora estoy con varios proyectos en México y en México ya existe una ley de crowdfunding, ¿vale? Que es en la fase previa. Entonces ya al conocer un poco el mercado del crowdfunding, que siento que en ICE ya es mucho más sencillo, ¿no? Para mí desde el punto de vista de inversores, el delatado en Europa no hay problema, de que puedan invertir en proyectos empresariales. Lo que desconozco es si se puede lanzar un proyecto en un propio país de Latinoamérica por la regulación. Esta tarde ahora mismo voy a una presentación a CriptoPlaza, que CriptoPlaza es como, bueno, la sede de la comunidad cripto que hay en España, que está en Madrid, de una persona de Panamá que va a lanzar un token security. Entonces quiero ver un poco, me voy a acercar porque quiero, quiero ver un poco cómo es la regulación en Panamá, que es un estado nuevo desde el punto de vista de regulación cripto, ¿no? De acuerdo. Sí, entiendo que Panamá ha hecho modificaciones importantes en los últimos meses y ha abierto un poco, está regulándose a un ritmo quizás más acelerado acá en Latinoamérica, en el tema cripto. Bueno, ya nos contarás un poco que... Sí, es que me ha llamado la atención porque van a presentar un security, securities que sepa yo, muy poquitas partes del mundo, quitando Europa y Estados Unidos, que se presentan securities, y quiero ver un poco cómo es la regulación de Panamá para una emisión de security. Por eso me voy a acercar ahora si empiezan a las 7 de la tarde, ahora española. Y poco más. Yo sí tengo muchos inversores de fuera que invierten aquí en proyectos sin problema, pero que lo desarrollen en su propio país creo que aún no existe ninguno. quitando Panamá que esa tarde me voy a acercar. De acuerdo. Qué interesante, qué interesante toda esta conversación. Para muchas personas se quedan, de alguna manera, que se acercan al mundo cripto, simplemente lo ven desde algunas personas, desde el punto de vista especulativo, desde el punto de vista de la volatilidad de los activos, de ganarse una plata metiendo en algún criptoactivo, cuando en realidad también es una tecnología, y una aplicabilidad interesantísima que tiene el potencial de abrir un campo enorme para darle liquidez incluso a mercados con los que hacemos vida todos los días y que de otra manera sería difícil acceder. Eso es un poco lo que quiero profundizar. Siempre que yo a todo el mundo me pregunta, joder, te irá fatal porque está cayendo el bitcoin, no sé qué, no sé cuánto. Digo, si es que yo no me dedico a eso, no tiene mucho que ver. Yo me dedico a presentar emisiones de proyectos empresariales que yo los considere, los valoro, los veo, que me parezcan interesantes y rentables para que entre los inversores, que lo que tienen es un token en vez de tener una firma en un notario. No tienen nada más, esa es la única diferencia. Independientemente de eso, sigo el mundo cripto, porque me encantan los mercados, porque es un nuevo asset class para las carteras de los clientes, pero el mundo de la tokenización no es el mundo cripto, por concepto. De acuerdo, de acuerdo. Y estos tokens, para preguntarte algo un poco más técnico, al final del día hacen vida o están atados a una blockchain, ¿no?, a una blockchain particular, donde funcionarán. ¿Es así o no es así? Sí, sí. Lo que pasa es que después de todo esto existe ya todo el mundo de FAI, todo el mundo de AMMs. Es decir, que al final esos tokens, si los puedes listar en un mercado descentralizado, puedes hacer farming, lo puedes depositar, puedes hacer staking, te pagan rentabilidad. O sea, es que después hay otro mundo muy detrás del mundo del token que no lo tiene el instrumento financiero como tal, ¿no? Por eso yo te decía antes que no tiene mucha lógica el Bitcoin. Tú te metes en cualquier página web de criptos y simplemente por depositar Bitcoin te pagan un 7% anual. Simplemente por stackearlos. El oro no te paga un céntimo por hacer eso. Entonces, ya simplemente por eso, el Bitcoin, comparado con el oro, para mí se parecen muchas cosas, pero en eso creo que no. Entonces, que le peguen al Bitcoin un 70%, porque la Fed suba tipos cuando el Bitcoin te pagan un 7% por dejarlo depositado en cualquier sitio, no lo tengo de muy claro. Por eso te lo decía antes. Y ya tu visión de mediano y largo plazo, José. Por supuesto que, obviamente, con toda esta experiencia, me imagino que estás muy bullish en el mercado de cara al largo plazo. Ya está claro que en el corto plazo estamos viendo esto. Pues, mira, para que nos hagamos una idea, que el periodo de subida, o sea, lo que suele hacer el Bitcoin entre halving y halving es un por 10 mínimo, ¿vale? El halving fue en mayo del 2020, estaba a 6.000, se ha ido a 60. Ya hizo el por 10, ¿vale? Correcto. Ahora ha corregido todo ese por 10, está en 20 y ha hecho un por 3, más o menos, desde el halving del 2020. Que lo veamos de aquí al halving del 24, el 60, es lo mínimo que deberíamos ver. Vamos, bajo cualquier concepto. Eso es lo mínimo. Para mí tiene muchísimas ventajas como activo que no la tienen otros activos, comparados como puede ser el dólar, por supuesto, o las monedas fiat o el oro, que es lo que más se asemeja, por el transporte, el coste... Ya no es, o sea, no es moneda de curso legal, quitando algún país como El Salvador, pero sí es moneda de cambio. Es decir, yo mañana me cojo mi Wallet, me cojo mi USB, me voy a vivir a cualquier país y abro una cuenta en Bitcoin, los paso a Fiat y puedo vivir normalmente, con lo cual ya es un medio de pago. Entonces, yo soy absolutamente bullish con el Bitcoin, absolutamente bullish con el Ethereum. El Ethereum es una auténtica máquina de hacer dinero y lo que se ha producido hoy, que es una fecha histórica para la industria, tendrá mucho efecto en el futuro, porque al final han creado una moneda que es digital con una red blockchain, pero al final prácticamente no consume energía, que es un poco el objetivo que tenía y con una capacidad de transmisión que se va a asemejar mucho ya a lo que es Visa y Mastercard y todas estas y con 20.000 aplicaciones que hay detrás que utilizan el Ether y detrás surgirán proyectos que, bueno, pues habrá que ir viéndolos poco a poco, pero yo soy totalmente bullish con el mercado, independientemente a corto plazo, pues es un mercado que es muy, muy growth, muy creciente y muy joven para el ciclo que estamos pasando ahora mismo, que es una auténtica crisis mundial de inflación galopante y lo que tiene que haber es un ajuste bastante brutal por parte de los bancos centrales que se producirá ajuste en los activos financieros que se están empezando a producir, lógicamente. De acuerdo. Guau. Sí, coincidimos totalmente y te quería preguntar un poco, digamos, para ir cerrando y aprovechando tu conocimiento, además del mercado europeo, ¿cómo estás viendo las cosas para Europa? Ahora ya asomaste un poco, pero de cara a lo que viene en los próximos meses, el tema, lo que, la afectación del tema de energía, etc. Viene un invierno complicado, bastante complicado. Viene un invierno complicado porque por mucho más que nos digan los gobernantes no tenemos gas, por mucho más que nos digan no tenemos petróleo, vamos a tener que seguir comprando a Rusia, por mucho que leamos en prensa titulares, al final, antes el 40% del gas que venía a Europa se suministraba en Rusia, la habrán bajado al 25%, pero de ahí no baja. Y todo eso supone más costes, un periodo de vida más complejo, es decir, vamos a tener que ahorrar en el consumo de esto, con lo cual, en castellano, vamos a pasar fríos de invierno, sobre todo los países de Centro Europa. Esta mañana ha salido el dato de los costes laborales europeos, se ha ido al 4% cuando normalmente no pasa el 2%, encima hay inflación salarial, cosa que hace tiempo que no había, ¿vale? Un panorama complicado. Ya se está viendo en los EPS, en los EPS es que se está pronosticando en las empresas europeas y yo creo que va a haber salida bastante fuerte de flujos de bolsa de Europa. No sé si hacia abonos o ya no sé dónde va a ir, pero sí se prevé un invierno bastante complejo con recesión, probablemente es último trimestre del año y primero del año que viene. Siempre que hablo Europa, hablamos de la eurozona porque los datos que salen son de la eurozona, de aquellos países que tenemos la divisa del euro, somos 19, y si se prevé recesión en la eurozona sin problema y más con Alemania liderando la recesión. Complicado, no va a pasar nada, es decir, son dos trimestres que vamos a pasarlo mal. Todo esto, claro, dependiendo de la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, si va mejor, va peor, se para o desaparece, ¿no? Que es la que va a marcar un poco la pauta. Pero complicado, un escenario complicado para Europa en general y para la eurozona. De acuerdo, de acuerdo. Sí, lo hemos venido hablando y lo vemos también como un tema, pero era importante hacerte esta pregunta ya que estás en la zona euro y estás allí, conoces de primera mano un poco lo que está pasando, además con tu conocimiento de mercado y es muy valioso este insight que nos estás brindando. José, las personas nuevamente interesadas en contactarte, en conocer más de este mundo que estás llevando, hay personas que puedan estar interesadas en hacer algún proyecto, ¿cómo te pueden contactar? ¿Cuál es la manera de hacerlo? Bueno, a ver, yo si quieres dejo el correo por aquí, lo que pasa es que no sé si se lo pueden apuntar o no. Mi nombre es José Manzanares Allén y mi correo es muy sencillito, es jmanza.gmail.com Perfecto. jmanza.gmail.com Llevo con el gmail.com con este correo del año 2004, imaginaros si, cuando no existía prácticamente ni Google, fue de los primeros que me abrieron la cuenta y nada, todo lo que queráis de información, de emisiones, de token, principalmente del mundo de la tokenización porque yo tengo la licencia, sigo asesorando a clientes en carteras, sabes que soy experto en ETFs y me encanta la industria y soy muy macro, también hago asesoramiento en productos o carteras de fondos cotizados pues para las dos cosas en general, pero yo creo, veo más el tema de la tokenización que es más novedoso porque yo creo que el tema de los ETFs ya hoy en día es un poco más comoditino, detrás de mucha macro, con lo cual, pues bueno, todo lo que se puede ayudar, si quieren preguntar más sobre el curso, si quieren preguntar por el libro, si quieren preguntarme cosas, no sé, lo que queráis, yo me abro a lo que quiera cualquier oyente para ir avanzando sobre temas, el mundo de la tokenización, como hemos dicho, llevo tres años, o tres años y medio porque esto se reguló en España a finales del 18, y al principio del 19 es cuando ya la Comisión Nacional de Mercado de Valores permitió las emisiones tokenizadas de securities y yo la primera la presenté en marzo del 19, o sea que he sido pionero y llevaré más de 100 emisiones presentadas. Bueno, pues todo lo que sea esta industria que es imparable y cualquier idea, por supuesto, es escuchable porque estamos empezando, ¿no? Entonces todo lo que se pueda aportar o se pueda ayudar, pues por mí, perfecto. Extraordinario, además les digo a la comunidad que estén muy pendientes porque estamos hablando, José y yo, y estamos viendo qué cosas podemos hacer y ahora con este curso que tenemos esa pasión por la formación, seguramente les vamos a dar y comunicar, pues, mucho más detalle de lo que trae José Manzanares y su equipo con el tema de la tokenización con Tokenomics y probablemente, probablemente hagamos una alianza, hagamos alguna cosa en 6. Yo traigo las partes, de las partes importantes de Tokenomics, del proyecto este, hay otro experto que se llama Martín, ¿vale? Que es un experto del Bitcoin, ¿no? Y él lanza su programa sobre el Bitcoin. Que eso ya es otro mundo distinto porque lleva 4 años o 5 invirtiendo en el Bitcoin, ¿no? Yo ahí sí que me pierdo un poco más porque cogerle el timing, los volúmenes, las carteras, el número de wallet, todas las características que tiene la protección del blockchain del Bitcoin es compleja. Entonces, Martín es un experto y aquel que quiera hacer su programa sobre el Bitcoin. Ofrecemos el paquete completo o por separado el que quiera tokenización o mercados financieros o el que quiera Bitcoin o el que quiera cada uno. Bueno, pues estamos en... Sí, sí, por mí encantado. Yo creo que todo lo que sea ayudar a la gente y sobre todo en vuestra zona, ¿no? Que yo creo que al final con divisas más débiles, con, bueno, pues con inflaciones galopantes y muy dependientes de la exportación de materias primas, yo creo que todo lo que sea aprender de tokenización, ahí está el futuro. Sin duda, yo coincido totalmente, creo que es el futuro financiero para la región y, bueno, vamos a seguir escuchándote. Me encantaría tenerte invitado luego más adelante y estén pendientes todos los que nos escucharon porque seguramente vamos a hacer cosas y vamos a vamos a traer este conocimiento que ya está más avanzado en Europa y que José tiene ya años y es pionero en este tema y ver qué cosas podemos nosotros aquí en la región hacer, así que muy pendientes. Oye, José, la verdad es que muchísimas gracias por, se nos fue la hora pero rapidísimo. Esto fue una conversación muy grata. Vale, pues nada, estamos en contacto y lo que queráis, cuando queráis y como queráis, ya sabes que yo, todo lo que sea mercados financieros, activos financieros, yo la con la tokenización, pues me apunto a cualquier salado sin ningún problema. Qué bueno. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias, José, te mando un abrazo. Saludos a todos los que se conectaron, a todos los amigos de la comunidad safe y los otros que están conectándose acá, gracias por estar en este espacio, nos vemos o nos escuchamos el próximo jueves con otro espacio de oleaje pendiente en nuestras redes que vamos a seguir comentando todos estos temas. no dejen de seguir a José Manzanares en su Twitter también, PIMCOM, y bueno, y ya todos, y pueden, escucharon acerca de todos sus proyectos, así que por favor no se pierdan, digamos, la oportunidad de conocer desde la mano de un experto y además con una experticia enorme en mercados regulados, todo este tema de la tokenización. Bueno, un fuerte abrazo a todos, gracias por conectarse y nos escuchamos en el próximo viaje. Chao, chao. Bueno, fuerte abrazo. Chao, José, gracias.